Según un estudio científico de la Universidad de las Américas, las pruebas PCR para detectar el coronavirus que compró el municipio de Quito, solo detectan el virus cuando la carga viral es alta. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, buenas tardes. En el estudio, la mitad de las pruebas realizadas arrojaron falsos negativos. Enseguida les explicamos este tema con el que empezamos hoy. Lo peor que nos puede ocurrir en el combate a la pandemia del coronavirus es que al hacernos una prueba PCR nos den un resultado negativo cuando en realidad estamos contagiados. Eso es lo que pudo haber pasado con casi la mitad de las pruebas que hasta ahora ha realizado el municipio de Quito. Lo que detectamos es que si la carga viral es menor a 500 copias, la prueba del municipio no la detecta y no da como que es una persona que está con la enfermedad. Los investigadores realizaron el estudio a pedido del propio municipio de Quito y tomaron pruebas que dieron positivo en diferentes partes del país y les volvieron a pasar las pruebas PCR del municipio de Quito. Allí se evidenció que personas que salieron positivo, las pruebas PCR del municipio capitalino, les dio como negativo. Si es que yo tengo unas pruebas para hacer un camisaje, es decir, que realizo para toda la población, independientemente si presenta o no presenta síntomas, es muy deseable que la prueba tenga una sensibilidad alta, es decir, que pueda detectar con muy pocas copias dentro del organismo. La investigación de la UDRA confirmó un estudio previo realizado en México a las mismas pruebas del municipio, que ahora busca una tercera opinión, cuyo resultado será entregado en las próximas horas. Me parece muy bien que el municipio pida una tercera opinión. Los investigadores también se reunieron con el fabricante de Corea del Sur, donde fueron compradas las pruebas del municipio de Quito. Iban a hacer una nueva comprobación. Estamos incluso nosotros revalidando nuestra validación, la petición del productor coreano, atendiendo la única discrepancia que ellos dijeron que nuestro estudio podría tener. Si esto se reconfirma con un tercer estudio científico que esté en marcha, quiere decir que en lugar de ayudar a detectar la enfermedad, las pruebas del municipio de Quito pueden confundir más a los ciudadanos y a las autoridades con falsos negativos que podrían seguir propagando el virus en Quito. Freddy Paredes, 24 horas.